Vamos a ver cómo va la cuarentena de Loquillo, aquí está. Hola a todos, yo soy Loquillo, un saludo, ¿cómo ha sido mi cuarentena? Bueno, ha sido muy productiva, sigo haciendo los programas que estaba haciendo para radio y televisión, ahora pues desde mi casa, y a eso se le han sumado más proyectos que vengo haciendo para televisión, y pues un ritmo bastante interesante con el que he producido para mis redes sociales y para mis canales, mis plataformas, una cantidad de contenidos prácticamente diarios, con personajes, secciones y canciones nuevas, así que no he parado. ¿Por qué es importante para mí aportar contenidos de comedia en esta cuarentena? Bueno, primero, es importante para mí, para mi salud mental, para mi ritmo de trabajo, porque todo en esta vida, aparte de la motivación y de la pasión que uno tenga, pues estos tiempos para mí han sido una reactivación muy interesante también de querer producir más y más y más, y como seguir sosteniendo el nivel, ha sido un reto bien interesante. Segundo, pues para la gente, me imagino que ha sido también un alimento para la mente, para su distracción, en estos tiempos en los que el estrés puede apoderarse de cada uno de nosotros y la incertidumbre de no saber cuándo va a pasar todo esto, entonces el humor viene a ser como esa ventanita de escape, como ese bálsamo que nos relaja también dentro de todo y que podemos compartir con nuestras familias, sobre todo pues mis contenidos trato de que sean para toda la familia, no son excluyentes, entonces ha sido importante el trabajo de los humoristas en estas épocas, porque definitivamente la gente entra en contacto con nosotros ahora más, antes solo nos podía ver si iba a un teatro, si pagaba una boleta para vernos en un teatro, o a través de la pantalla de un programa de televisión, pero las redes dan como un contacto más personal, como una intimidad ahí más chévere, entonces la gente ha logrado conectarse más con sus artistas y a la vez nosotros hemos podido conectarnos más con nuestro público. ¿Cómo han sido las producciones desde mi casa? Bueno, me ha tocado aprender muchos temas técnicos para poder producir, he ido adquiriendo más equipos para garantizar la calidad de cada uno de mis contenidos, ahora yo soy el propio productor, el propio sonidista, el propio camarógrafo y obviamente me apoyan mucho mis hijos, mi familia, mi esposa, contenidos como el del profesor por ejemplo, los hago con audios de mis hijos y de mi familia, de sobrinos o de hijos de los amigos, entonces hago como toda esa preproducción, luego grabo el video y luego tengo que editar y montar todo, sin embargo pues tengo un equipo de enloquillo entretenimiento que me ayuda cuando la edición ya es demasiado compleja ya para lo que es como los videos musicales y eso, pero para los contenidos digamos cortos de comedia, me toca desde acá como hacer toda la preproducción y estar pendiente como de todo con, vuelvo y te digo, con mi mano derecha con Julián Gaviria, siempre como revisando antes de grabar cada contenido, que la luz esté bien, que el micrófono esté bien, que el cuadro esté bien, ha sido un tema de aprender a hacer televisión desde la casa. Bueno, ¿qué viene para mí post cuarentena? Después de esta cuarentena pues volver como a los espacios habituales donde produzco mis programas de radio y de televisión, esperar a ver qué va a pasar con el tema de la comedia en sitios donde se junten gente, digamos los teatros, ese tipo de conciertos, esperar a ver cuándo vamos a poder volver a tener público junto. No sé si pueda seguir tan activo en redes porque al volver a como a la normalidad vamos a encontrar muchos compromisos, pero yo creo que es una nueva etapa que ojalá se sostenga. Yo por ejemplo ahora estoy haciendo mis shows de manera corporativa, entonces muchas empresas han contratado mi show virtual y es una manera también de estar ahí con sus empleados, con su gente, con la gente en las casas. La idea de todo esto que estoy haciendo en redes sociales es más o menos como testear, chequear a ver cuáles son los personajes y las secciones que a la gente más les gusta, con cuáles se compenetran o se conectan más para ya sostener una parrilla semanal, ojalá diaria, en mi canal de YouTube, Loquillo Flores, que pues la idea es que se convierta en mi propio canal de televisión en donde van a encontrar todos estos contenidos y muchísimo más. Así que seguiremos, seguiremos dándole muy duro para que la gente siga divirtiendo. Una improvisación. A ver, hagámosla con Troa, que fue lo primero que hice en mi carrera artística. Si el encierro en estos días te ha causado por menores, distráete con todo el humor de Loquillo Flores, mucha bioseguridad y verás que pronto pasa como Juliana y Andrés te digo, quédate en casa. Un abrazo a todos, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Loquillo Flores, Loquillo con K, Flores con Z o en mi canal de YouTube, Loquillo Flores. Bendito amor. Chao.